Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo hacer publicaciones en YouTube desde nuestro laptop PC computadora, como prefiráis llamarlo. Estas publicaciones van a hacer que nuestro canal interactúe con nuestros seguidores, con nuestros suscriptores y de esta manera poder llegar a más personas. Así que nada, vamos con la intro a toda leche y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos de vuelta y lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro buscador de confianza, en este caso, Google Chrome. Así que, abro una nueva ventana y arrastro hasta aquí. Abrimos la página de YouTube y cuando estamos en YouTube, accedemos al YouTube estudio de nuestro canal. Bien, una vez estamos en el YouTube estudio de nuestro canal, tendremos que irnos a la parte de crear. En la parte de crear, nos da la opción de crear una publicación. Bien, le damos a crear publicación y ya podremos compartir la publicación que nosotros queramos. Es importante tener la pestaña de comunidad activada. ¿Vale? Así que nada, vamos a irnos aquí y vamos a hacer una publicación cualquiera. Vamos a publicar, por ejemplo, es mi primera publicación. Estoy justamente haciendo un tutorial sobre esto. Bien, vamos a ver las funciones que nos da la publicación en YouTube. Se puede añadir un vídeo, se puede añadir una encuesta, y se puede añadir una imagen. Luego, nos da la opción de cancelar y de publicar. Si vamos aquí, nos da también la opción de programar la publicación. ¿Ok? Es decir, es básicamente parecido a lo de programar un vídeo, que si no habéis visto ese ese vídeo explicando cómo se programa un vídeo, aquí arriba, a la derecha, en las tarjetas, os dejo el tutorial. Así que nada, vamos a poner esto, vamos a poner una encuestita también, vamos a poner una encuesta muy simple, vamos a poner eh, si queréis un tutorial, sobre cómo hacer publicaciones desde el celular, votad, ¿Vale? Si, no, soy tigre de la junta. Vamos a publicar. ¿Ves? Aquí la pestaña de comunidad que os comentaba antes, tenemos que tenerla activada, ¿Vale? Los requisitos para tenerla activada, si no recuerdo mal, era tener los mil suscriptores, una vez tienes los mil suscriptores, ya podemos activar la pestaña de comunidad y poner las publicaciones. Así que nada, ya está mi publicación, es mi primer publicación, estoy justamente haciendo un tutorial sobre esto, si queréis un vídeo sobre cómo hacer publicaciones desde el celular, potas, si, no, soy tigre de tono. Así que nada, espero que este vídeo tutorial os haya servido, si es así, un súper like, dejar en los comentarios lo que os parece, que otros tutoriales queréis que haga, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.